Ah Una persona puso timer, un error, para prender el agua caliente en Shabbat. ¿Qué va a hacer con agua caliente? Esta persona no puede vivir más de un día sin bañar. Entonces no puede, va a vivir mucho, muy difícil. Entonces, ¿qué puede hacer con este timer? ¿Va a calentar el agua? ¿Puede bañar con este agua o no? Dijo, ¿chamo va a día? Que sí. Porque considera un error. Y este timer considera como agua de calentón antes de Shabbat. Agua de calentón antes de Shabbat puede usar para persona que se quede en Shabbat. Así dijo. Dijo, sacó una arraja nueva. Si es así, entonces una persona puede poner timer para prender el segundo día de Yom Tov. Según el Ramboide que considera, del agua calentó antes de Shabbat. Y en Yom Tov, agua de calentón antes de Shabbat puede usar en Yom Tov. No hay ninguna arraja nueva. No necesita mezclar. No necesita mezclar. No necesita mezclar para el Yom Tov. Y puede usar o puede variar con este. Esto es una cosa novedad. Halecha novedad que sacamos de este. Si seguimos con este. Halecha. .... Halecha. Halecha. Halecha, fau, puede usarlo en Shabbat porque puede usarlo en Shabbat porque considera este agua cuando la persona aprende es un lugar que no se conviene en el psoe creche en el psoe de Rabanán ¿por qué se considera el psoe de Rabanán? porque el agua de la luz de la luz calentó con el sol no calentó con eléctrico es un tolado entonces es solamente Rabanán, con este él dijo que puede usarlo considera también como agua de calentaron antes de Shabbat si es correcto que él dijo vamos a seguir un goy de aprendió la ducha en Yom Tov ahorita el goy para él está permitido ¿por qué permitido? porque es un lugar que no se conviene, que sea el psoe creche con goy está permitido si es permitido no hay ningún problema puede hacer la jatjila si es permitido según jamás ya considera de calentó antes de Shabbat si es con el agua de calentó antes de Shabbat puede usarlo en Yom Tov este hablamos sobre Yom Tov porque agua de calentó en Yom Tov puede usar Yom Tov el Shabbat no solamente Mitzitayr entonces con este caso empezamos ahorita con una salida muy fuerte el último el último que sea de la cuenta así sale voy a dejarme un poquito para pensar otra vez si está seguro o no porque esta es casi la forma más fácil para personas que quieren bañar en Yom Tov eso tiene que ser calibrador eléctrico que sea de la misma